buenas gente seguimos en disonores 2 no sé qué capítulo la verdad pero estamos recién llegados al al instituto adermair he visto que hay un logro aquí así que intentaré hacerlo que es subiendo el punto más alto será en la torre esa que se ve ahí en medio le estaba señalando con el dedo ¿sabes? pensando que alguien me veía y saltar y matar a uno con caída pero bueno yo como no estoy matando a nadie lo haré y echaré para atrás runo talismán cerca ahí abajo como bajo supongo que por aquí ¿no? sí talismán ven a mis brazos aceptador veloz por el nombre tiene buena pinta no puedo llevar más ¿por qué? vale ¿cuál quito? este y el movimiento es un poco más rápido con las armas enfundadas uff sí me viene mejor lo que pasa que ¿cómo se guardaban las armas? así o sea voy más rápido si tengo las armas sí podría acostumbrarme a tener las armas guardadas lo que pasa que el poder a ver qué más tenemos por aquí uno, dos, tres talismanes dos runas ahí hay otra runa hay que acordarse de usar el corazón cuando haya alguien importante ¿y esto? ¿hace algo? aquí hay lampreas ¿no? no sé si son lampreas o que son parece que están volviendo a reparar la posta del vagón tenemos por ahí mapa de Adermair supongo que solo se aseguran de que está en orden ya nadie viene por aquí pero nunca se sabe cuándo el duque va a enviar por aquí parece que no hay nada ¿no? hay que mirarlo todo ¿eh? ¿esto llega hasta arriba? pero no F4 creo que he hecho un F5 después de coger el talismán creo quería que me subiera la parte de arriba pero no sé sí, vale, he guardado aquí la manivela esta no sé qué hace baja algo, no sé a ver, mi idea es subir allá arriba parece que están volviendo a reparar la posta del vagón echamos un vistazo y de aquí ya nadie viene por aquí pero nunca se sabe cuándo el duque va a enviar a alguien para ver cómo están las cosas es extraño pero no pierde de vista a Adermair tenemos uno aquí y el otro ¿dónde está? después de anoche estoy seguro vi algo y no sé tenemos dos por allí pero no se movía como una persona tres por allí antes de ir a Adermair vi el escenario de un crimen del asesino de la corona destrozó a una pareja y se notaba que disfrutó haciéndolo ¿qué piensas entonces? vale, está ahí el otro no sé volver al amanecer manchas de sangre en las ventanas lo mismo debería haber pasado por el mercado negro o algo, eh quizás el duque haya encontrado un nuevo oso o un simio de pandisia solo de pensarlo balas que no necesito eso de ahí sí que lo quiero comida no me interesa no sé cómo pillar a este ahora vamos a dejarle aquí el otro no sé hacia dónde se ha ido pero debería volver, ¿no? ¿dónde te has ido, cabrón? eh eras tú, ¿no? creo que era ese no me deja, tío ahora esto es un poco falso, eh porque atraviesas las cajas atraviesas todo cuando lo agarras y eso no debería ser así tenemos por aquí cerquita algo supongo que será ese talismán vale, y allí tenemos tres que van a ser difícil si no se mueven de allí, eh de todas formas para el logro este que os he dicho debería dejar zona no tan limpia, ¿sabes? no sea que luego no haya nadie para el salto a mis brazos a ver si por aquí tenemos algo no lo sé vale, la idea es subir arriba del todo lo que no sé es cómo una, treinta y siete vamos a pillar esto me curo y lo pillo vale estoy pensando cómo se sube más o menos creo que ahí arriba sé cómo subir vale como que algo está pasando ¿tú qué sabes? vale quiero hacer primero lo del logro coño, que hay uno ahí creo que hay otro por aquí delante me ha visto me ha visto, eh la hostia la has pifiado tomad por culo F4 no quiero dejar los KO porque puede que sea estos los que me hacen falta ¿no? para la caída letal primero me saco el logro oye por aquí a lo mejor mis hijos me necesitan déjame marchar hidromiel hueso de ballena sin tratar ¿de qué sirven los huesos de ballena? esto es que es nuevo ¿quién ha abierto esta puerta? yo como me si, el viento lo normal tenemos que subir ahí arriba hay que subir más no sube más esto esto no hace daño no, no quema ni nada vale es aquí donde se hace el logro F5 espérate primero voy a mirar que no haya nada por aquí arriba mira ya me estaba dejando un talismán monedas ¿qué hace una moneda ahí con los huevos? vale ¿qué talismán me han dado? cerfiro voy a quitar este yo creo de momento me han dado este ¿no? resistencia creo no ¿cuál me han dado? aumenta la salud máxima este estaba leyendo la parte de la derecha sí creo que se me va a ir mejor y este es como diferente ¿no? vale no hay mucha visibilidad F5 no veo a nadie por ahí abajo vale lo mismo es por el otro lado qué vértigo me da esto tío sí mira ahí hay uno lo que no sé si estoy muy separado de aquí vamos a intentarlo lo mismo me mato pero bueno ahí está el logro caída intrépida pues nada logro sacado F4 que no quiero matarle ya me he sacado el logro ya puedo ir a saco hostia digo me la pego y me mato vale ahora la cuestión es bajar de aquí por donde hemos subido será lo mejor voy a asegurarme que no haya nada por aquí mira tenemos una runa por ahí este botón que hace F5 a ver si la voy a liar es un ascensor yo creo si vale vale no es que nunca sabe si has activado algo que luego puede matar a alguien oye espérate esto no hace nada no sé yo si es muy buena idea pillarle el ascensor tratamiento de enfermedades vamos al vestibulo esto va a ser mala idea tenemos el arco voltaico ahí esta zona es más grande de lo que yo pensaba si mira ahí tenemos para manipular el panel se quita por arriba bueno vamos a ir poco a poco hay un perro ahí no sé si el perro lo alertaré al perro le alertas también oye está muerto no no vale ahora sí si sobrevivir a eso es raro hombre en caso elevado está guapo porque a lo mejor le puedes cortar la cabeza y luego coger la cabeza y usarla para tirársela a otro y pegarle o el cuerpo o un brazo es evidente que la doctora y patia ya no atiende a pacientes el problema es que los perros si no me equivoco no se podían dejar inconscientes por lo menos en el uno no está lleno de perros no los perros o los matas o los matas yo quiero pasar por aquí porque quiero ver lo que hay lo que pasa es que hombre podría hacer lo del domino pero claro no tengo dardos anestésicos es una putada eso eh porque no tengo ninguno no a ver que le estoy dando no tengo ni uno macho no quiero matarlos eh pero seguro que hay algo interesante voy a hacer una cosa voy a entrar aquí aunque me detecten voy a mirar que hay que rápido me han matado ¿no? hostia que rápido bueno quería lo voy a volver a hacer quería mirar que hay en la basala por si hay algo interesante y si no pues paso de ella está el otro pegando el perro tío hostia que se han escapado joder que caña que meten estos vale hay que hacer algo con ese tío porque si no se lo van a cargar le está tocando los huevos a los perros y los perros pues normal bueno alertar a los perros me da un poco igual a este le he salvado la vida ahora mismo que cojones suena la tubería sé que el perro me ha detectado pero es que o me detecta o yo que sé supongo que desde aquí bueno puedo entrar a la otra habitación directamente ¿qué es esto? ah esto es la jaula de los perros y esto es lo mismo no veo nada voy a usar el corazón por si hubiera algo hostia hay una runa pero creo que no es ahí hay un tío ahí espero que no hayan más no puedo tengo que hacerlo lo siento pero hay que hacer un F5 coger esta botella y estampársela en la cara ah coño estoy inconsciente que no lo he matado que guapo digo me lo cargo se levanta o algo pero mira hostia si están durmiendo y les y les pego así ¿qué suena ahora? el faro tío no hay nadie más pues digo hago un F5 le tiro la botella y luego me voy para atrás ¿no? pero mira no ha hecho falta que te den perro esta es la que he abierto ahora ¿no? si no veo nada más por aquí área restringida cómete las uvas tío bueno tía más bien a ver cuando tengo oportunidad de volver al mercado negro aunque creo que no llevo muchas monedillas eso no me deja cogerlo ahí arriba parece que hay algo por lo menos para para subir ¿no? algo había moneda una no me ponen el total de las que llevo eh por aquí ¿qué es esto? ah bueno esto ya lo he mirado vale pues primera planta mirada cuidado con ese eh runo talismán cerca hay una runa a 10 metros abajo ¿qué es esto? diario del cabo valdez si es importante me saldrá como pista descubierta y cosas así si no es que no vale para nada arco voltaico había que bajar me ha dicho la runa ahí hay uno creo que está solo ¿no? no dos allí te y las pastas este lugar me da escalofriz por cierto que ha sido de aquel guardián Hamilton dijeron que se había vuelto loco trabajando en el turno de noche si lo encerraron en alguna parte de tratamiento de enfermedades por su propio bien fue celador aquí con el viejo duque Teodanis es demasiado tiempo trabajando en un sitio como este por aquí no parece que haya nada interesante eh a ver estos si se mueven un poco el otro como no se mueva quien sea sorprendido sustrayendo medicinas será expedientado y multado debidamente necesito a dardos anestésicos mira este se está moviendo mierda iba a ir a no sé si me ha visto o no yo creo que me han visto pero me lo asusta ese de allí está muy pendiente a cual me quito primero podría haber alguna forma de ir para allá atrás no voy a echar para atrás porque creo que me ha detectado no sé muy bien cuando pillarles yo solo consigo imaginar a personas tosiendo sangre sobre el té y las pastas este lugar me da escarombrir por cierto que ha sido de aquel guardián Hamilton dijeron que se había vuelto loco trabajando en el turno de noche si lo encerraron en alguna parte de tratamiento de enfermedades por su propio bien fue celador aquí con el viejo duque Teodadis es demasiado tiempo trabajando en un sitio como este es la torre de vigilancia vale ahora cuando venga este para acá lo pillo date la vuelta hijo puta date la vuelta mira para el otro lado que viene te he hecho todo el lío tío cuidado con ese de allí a ese le he hecho todo el lío hay dos allí ahora que me fijo hola este no como no se mueva no puedo pillarle podría crear una distracción pero claro no tengo nada para eso a lo mejor si bajo desde un lateral puedo pillarle de lado vas a probar yo creo que el otro lateral este es mejor no me deja no me deja tío ahora al suelo que asco de basura ¿no? tenemos dos por allí que ya pillaré en su momento de momento empezamos por abajo no recuerdo ni por donde había entrado yo ahí hay uno no no allá hay dos a ver como hacemos esto me han detectado no sé cómo pero bueno la buena doctora seguro que han no ha sido el negro este el que me ha detectado siempre me tocan estos turnos me apostaría el sueldo a que solo me pasa a mí ¿quién me ha visto? ¿me ha visto o no me ha visto? sí, me ha visto eso por verme vale vamos para atrás anda he tardado mucho ahí y he tardado mucho en verme también no es normal a lo mejor me tengo que quitar a ese primero pero vamos a a ir por arriba casi me ven y desde aquí arriba puedo estudiar todo un poco mejor no sé si hay alguien más en esta planta ah son tenedores ¿qué coño están comiendo? bueno no hay nada interesante por ahí si no hay nada interesante no merece la pena arriesgarse esto tiene pinta de de que hay una puerta secreta atrás eso sí los diálogos se los podrían haber currado un poquito macho que son todo el rato iguales todavía hay cosas que mirar ahí abajo aquí hay uno hijo de puta le estoy pegando porque me ha visto f4 uff vienen todos rapidísimo vale este está vacado ahí abajo está el mapa pero el mapa realmente lo cogeré por coger oye este el que me ha pillado joder hay dos ahí que había dos ahí ¿sabes? tú ahí a dormir yo cada vez que hago algo guardo botón del ascensor estoy en la segunda planta espérate espérate prefiero mirar otra cosa ¿qué es eso? quiero ir por orden bueno no se han enterado es que esto es un poco lioso ¿no? porque hay tanta cosa no ese no sé que me ha visto ¿no? o sí juraría que iba de azul ¿qué crees que estás haciendo? ¡que alguien me ayude! quietos bichos bueno bichejos ratas y tal sí que puedo matar lo que pasa es que no sé de dónde han salido esos bichos vale hemos dicho que íbamos para abajo seguro que no es nada habrá sido un perro ladrando o algo así pero nos ha puesto a todos de los nervios si pillo a este ¿me ven? coño que hay uno ahí delante imposible no lo he visto hostia casi le pillo ahí delante del otro no me he fijado que estaba ahí estaba centrado en el mío no yo creo que voy a pasar de la mayoría de estos lo que pasa es que sí que me interesa ver qué hay por ahí aquí si no me equivoco había uno y ahí están los bichejos va de rojo vale este arco voltaico ahí debería quitarlo primero esta zona estaba mirada vale y esto es la salida que tampoco hay nada así que entrando habría que mirar solo por aquí por la derecha hay uno allí donde lo puedo poner que no le vean supongo que ahí está bien ahora sí que podría quitarme a este ya sin mucho problema bueno sin mucho problema no porque estos me ven está claro que sabe tratar a los jefes que trepa esa está muerta o qué ah no que es un me había parecido es un trozo de pan me había parecido la cabeza de una tía macho así desde lejos con el pelo recogido calcetín un ridículo calcetín necesito botas nuevas algo está pasando vale este no voy a poder quitarlo porque la otra me ve seguro instituto ese es el mapa que me pedían según el plano del edificio el despacho de hipatia está en la cuarta planta ya pero vamos por orden no sé si en este capítulo se verá todo quizás sea el momento de atacar el pastel de pescado por ahí no hay nada y esto donde me lleva donde sea hay que mirarlo ya no hay cocinera ¿y dónde está el camarero? aquí espero que no venga nadie a pedir una cerveza ¿qué cojones suena? tío suena algo tío aquí ¿no? ¿dónde cojones suena? está bug eso ¿eh? le mandamos una cura tal tal eso ya lo había leído bueno más que leído lo había cogido vale la primera planta está mirada de todas formas creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo que llevo casi 40 minutillos a ver si tenemos ¿por qué son tantos los que tienen tan poco? hostia tenemos una runa allí ¿eh? hostia que como esté la runa en la mesa ahí con la gente no le golpea no le golpea a un sirviente no es más que un niño el golpe lo deja ciego se había retrasado con el té uff vamos a ver si podemos pillar la runa esta quiero subir ahí no me deja ir hostia hay dos ahí tío ¿y como coño cojo esa runa? ah no es un talismán ¿no? no, no, no es una runa a ver como hacemos esto está en la pared ¿sabes? es imposible es imposible a ver sé como podría cogerla y tal pero necesitaría virotes necesito virotes anestésicos por lo menos uno marcaba los tres le metía un flechazo y ahora los tres al suelo y lo cojo pero así sin virotes imposible yo diría vamos a probar una cosa ¿en serio? ¿no me han visto? ¿no me han visto? ¿en serio? pero si me he puesto ahí delante de su cara tío hostia y yo diciendo imposible estaba tirado no no digo me van a ver total digo probamos a ver si sale tan y tal yo esperaba que sí pero bueno me he llevado a la runa por la cara pues nada lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo y poco más seguiremos mirando pisos en el capítulo siguiente y a ver qué tal sale aquí chico chico